¡Suscríbete al canal! 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 Así es mi buen Tony, como lo estamos escuchando por parte del sonido local, el buen Turi Jr. Llegan los gladiadores que hacían falta en esta batalla semi estelar de la secta del Mesías. Estamos hablando de Dark Scoria y Dark Espíritu. Dark Scoria y Dark Espíritu, arribando una vez más al cuadrátulo de la GDL, justo como lo viéramos en GDL Manía Milik hace unos meses, arribando nuevamente y esta vez para acompañar al Profe Macabre y al Profe Gallo. Así es mi buen Tony, vamos a pasar al sonido local para dar comienzo a esta batalla. Así es mi buen Tony, arrancamos las acciones de esta batalla semi estelar. Ahora sí que dividida la que se conociera muchos años atrás, la secta cibernética, ahora por una parte hablando de Dark Escoria y Dark Espíritu, la secta del Mesías, y Dark Oz y Dark Cuervo, la secta cibernética como tal. Esta noche haciendo compañía de Indio Cherokee y de Rayman y en contraparte del Gallo, y se me fue el nombre mi buen Tony por las acciones de estar intrigando al profesor Macabre, que bueno que tú me corriges, ya se me estaba olvidando mi buen amigo y mi gran profesor de la arena GDL, el profesor Macabre. Así es, y como bien lo comentan, las acciones aumentando de tono inmediatamente en este cuarto aniversario de la GDL, a punto de culminar en esta lucha que es la preestelar a cargo del poderosísimo Rayman y nuestro Gallo, que no podían faltar en este cuarto aniversario, y el día de hoy de acompañados de esta facción de la secta cibernética y la secta del Mesías respectivamente, esta facción que como bien lo comentabas, se dividió recientemente, y el día de hoy viene y se ponen uno de cada lado de uno. Así es mi buen Tony, ahora sí que se dividen, cada quien hacia un bando, y vienen a complementarse contra Talento Tapatío, que ya los hemos visto a través de Lucha Libre CL11, tanto en la arena GDL, como en la misma arena Roberto Paz, ya hemos tenido la fortuna de verlos trabajar, tanto a los Tapatíos, como a los que vienen de la capital, esta noche, qué manera de cerrar, ya a nada, este cuarto aniversario de la arena GDL, y qué mejor manera de regalarnos una lucha semifinal, con elementos que vemos semana tras semana aquí en Tierras Tapatías, y elementos que me incluyo, muchos crecimos en nuestra etapa de infancia y adolescencia a través de la televisión, y estoy hablando de Dark Cuervo, Dark Score y Dark Espíritu en mi buen Tony. Así es Lick, y también recordar que Rayman hacía las apariciones, y esta noche recalcar Lick que viene despojado de la cabellera, pero el día de hoy viene con esa capucha, que el día de hoy cumple el aniversario de haberla perdido en contra de nuestro gallo, en ese primer aniversario de la GDL Lick. ¡Qué buen dato, mi buen Tony! Aquel aniversario que rompiera, tanto en redes sociales, como en audiencia de esa noche, bien me acuerdo yo, que en aquella ocasión estaba detrás, ahora sí, de las cámaras de Lucha Libre CL-11, y no detrás como narrador o locutor, sino como un simple aficionado, y bien me acuerdo que esa noche, ese mano a mano terminó aproximadamente una y media de la mañana, y nos tenía en fila de la butaca, de saber quién iba a perder la capucha. Ese mano a mano, que como bien lo comentas, fue de alarido, cuando ya finalmente a la una y media de la mañana, nuestro gallo sale victorioso, rompiendo asistencia a la GDL, un lleno total, a reventar la GDL en ese primer aniversario de esta arena que nació siendo grande Lick, y recordar, platicar un poco de la arena GDL, esa metamorfosis que tuvimos aquí a la nueva arena GDL, al ladito de donde era la anterior sede, pero seguimos a dos pasos del asadero, y seguimos agradeciendo el apoyo y los seguidores, Lick. Así es, mi buen Tony, ahora sí que gracias a toda la audiencia que hace presencia aquí a la arena GDL, y a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, y nuestras redes sociales como Lucha Libre CL-11, los cuales nos permiten llegar a todos ustedes y a cada espectador, que vive y goza de Lucha Libre, mi buen Tony, que sabe lo que es la bendita Lucha Libre, un deporte espectáculo, que es un deporte familiar para todas las edades, que vienes a sacar la euforia del trabajo, problemas que puedas traer familiares, en compañía de tus seres queridos, amigos, pareja, colegas, que mejor manera de un sábado, un sábado 28 de septiembre, venir a un cuarto aniversario. 28 de septiembre, aún en el mes de México, en el mes patrio, el cuarto aniversario de la GDL, celebrándose sobre el cuadlátero de la GDL, y ya al momento la lucha semiestelar, a cargo de estos gladiadores, y la gente de LIC totalmente conectada con la secta, con Rayman, con Gallo, quienes están padeciendo los embates en una y en otra ocasión. Así es, mi buen Tony, ahora sí que padeciendo los embates, esos ataques de estos rufianes rudos, que están haciendo bien su trabajo en este cuarto aniversario, en esta lucha semifinal, ya a nada, a nada, completamente a nada, mi buen Tony, de ese mano a mano, que desde que se anunció, no he dejado de pensar quién se va a llevar la victoria, quién se va a llevar la capucha, si Brazo Extreme, o nuestro campeón ligero de la arena GDL, el mismo Monro. Este, este duelo de máscara contra máscara, que tenemos a través de CL Conce, de la membresía, de Lux, disfrútenlo, amigos, y se ve en CL Conce, duelo de máscara, en este cuarto aniversario, ya cuatro duelos de apuestas, que vamos a tener, ya vimos a, a nada más y nada menos, que los Gallens Clown, ya vimos el duelo de leyendas, ya vimos a los giros, a los colorados, y falta a Monro en contra de Super Brazo Extreme League. Así es mi buen Tony, sin embargo, hay que seguir gozando de esta lucha semifinal, quienes ya están revirtiendo las acciones, en la arena GDL, y la gente se enciende una vez más, al grito de duro, duro, quieren que embaten, al indio Cherokee, al mismo Rayman, al mismo Oz, y al mismo Cuervo, ahora sí que las acciones están invirtiendo en papeles, en esta lucha semifinal, en este cuarto aniversario, y recordarles que el asadero, el mejor lugar para cenar, mi buen Tony, afuera de la arena GDL, Sebastián Leyenda, número 71, Colonia Ex Penal, aquí en Guadalajara, Jalisco, la arena que no tuvo infancia. Así es, y cuando vemos como ya, Dar Scoria, está por ahí, dándose grasa, y el profe Macabre, maltratando al poderosísimo Rayman, ya vemos como, Dar Espíritu, está por ahí maltratando, al mismo Cuervo, y nuestro Gallo, arrastrando a Dar, por toda, por toda la GDL, dándole su merecido, dándole hasta para llevar el topper, Así es, mi buen Tony, ahora sí que dándole hasta para llevar, y están paseando por toda la arena GDL, y atención, que el mismo Oz, metiéndose con el público, y el Cuervo diciendo, que tranquilo, que no está solo, y la gente les manda un saludito. La gente por ahí, metiéndose duramente, y Cuervo, y Oz, haciendo por ahí, algún plan, Rayman por ahí, también tomándose un respiro, y Cherokee, para hacer frente esta noche, a este Espíritu, quien es bastante, bastante, reconocido por la gente, la gente, totalmente satisfecha, con el cartel, que presentó la GDL, para el cuarto aniversario, así es mi buen Tony, esta lucha semifinal, ahora sí que la secta del Mesías, la secta cibernética, acompañado del talento tapatío, como el profesor Macabre, el profesor Gallo, el profesor Rayman, y claro que sí, el profesor Indio Cherokee, que esta noche, nos engalana, llegando a la arena GDL, para complementar, esta lucha semifinal, el cual, cabe recalcar, que tiene una mano, muy pesadita mi buen Tony, Indio Cherokee, ya por ahí, dando muestra, de lo que puede hacer, y Espíritu, respondiendo, Lelic, a ese, duelo de Rakatán, Cherokee, se está, incorporando nuevamente, y vaya, Rakatán, que retume toda la GDL, y Espíritu, se acaba de prender, en concierto Lelic, ahora sí, que toma y da, que en esta contienda, por parte de Indio Cherokee, quien hace retroceder, a Dark Espíritu, y hace el juego de cuerda, simplemente, para hacerle esa pasada, y ahora sí, que un rompecaras, con doble rodilla, mi buen Tony, la cuenta de uno, la cuenta dos, y el mismo Oz, es quien ingresa a romper, la cuenta, de este rufián, el cual esta noche, ha hecho una gran contienda, llega Oz, con ese patín, y ya, en contra del mismo Espíritu, lo lleva, en contra del esquinero, arranca, con ese golpe de entrebaso, equivocado, lo está sujetando, lo está llevando, lo quiere someter, finalmente, logra trompicarlo, arranca, tomando impulso, entre las cuerdas, vaya patín, sobre el costillar, acaba de aplicar, con TD1, con TD2, y el profe Macabre, rompiendo el castigo, justo a tiempo Lelic, así es, mi buen Tony, rompiendo el castigo, y dándole unos raquetazos, al mismo Oz, quien ya lo logra, lanzar, y hacer esa pasada, con ese tumbling, para mostrándole, y decirle, que hubo, que hubo, aquí estoy señor, véngase, y ahora sí, que mi buen Tony, está sacando la casta, el profesor Macabre, de sus conocimientos, y habilidades, como estamos viendo, como lo logra, atrapar la cuenta de uno, la cuenta de dos, y el mismo Rayman, y rompe la cuenta, el poderosísimo Rayman, rompiendo el castigo, justo cuando parecía, que el profe Macabre, estaba sometiendo a Oz, el duelo de raquetazos, entre Rayman y Macabre, ya lo hemos visto, en otras ocasiones, y vaya sabor de boke, que nos ha dejado, Rayman saliendo avante, sujetando, y sepultando a Macabre, el contest de uno, el contest de dos, y Scoria, con este patín, rompiendo el castigo, y es mi buen Tony, ahora sí que Dark Scoria, rompiendo el castigo, y viene el juego de cuerdas, por parte de Rayman, simplemente, para hacerle esa pasada, y esa patada, en reversa, el cual conecta, perfecto, viene la cuenta de uno, la cuenta de dos, y el mismo Cuervo, hace lo propio, para romper la cuenta, mi buen Tony Pérez, las acciones, están parejas, hasta el momento, en esta lucha semifinal, ya se han dado con todo, y estamos viendo, como con esa pasada, y ese juego de cuerdas, está sacando la mejor parte, Cuervo, simplemente, para proyectarlo, con ese corazón, este duelo, entre las sectas, los que un día, fueran compadres, los que un día, fueran carnazas, los que un día, fueran hermanos, el día de hoy, se enfrentan, y viene Cuervo, en contra de nuestro gallo, arranca el gallo, lo lleva con esta, saque de bandera, lo sorprende, y le impacta, impacta ese patín, dejando las malas condiciones, allá va nuestro gallo, a las alturas, sujetándolo, enganchándolo, bien propinado, en el enganche, juego de cuerdas, nuevamente, repitiéndole la dosis, nuevamente, lo está llevando, lo está sujetando, castigo de rendición, entra Rayman, entra Cherokee, a romper el castigo, nuevamente, si es mi buen Tony, entra Indio Cherokee, entra el propio Rayman, en contra de Dark Spiritu, y el profesor Macabre, viéndose las caras, manos a manos, vienen los juegos de cuerdas, con esos enganches, para sacarlos del cuadrilátero, y atención, que van a volar, entre segunda y tercera, de manera perfecta, a tope suicida, entre segunda y tercera, dando justo en el blanco, y ya vemos como, o se enfrenta a escoria, lo engancha perfectamente, parece que quiere, tomar impulso, y finalmente, se lanza, con este tornillo, entre segunda y tercera, dando en el blanco, cuervo, en contra de nuestro gallo, y la gente, se funde en el grito, de Gallo League, y es ahora, así que la gente, se hace con regleta, y quebradora, por parte del gallo, mi buen Tony, la gente, se hace de parte de locales, revierte la dosis, una vez más, al propio, dar cuervo, y atención, que le arranca la capucha, de esta manera, y el rufián lo acaba de ver, el rufián lo acaba de ver, y le dice que eso, lo quiere, y se lo quiere llevar, la secta, cuervo, haciendo las marrullerías, que ya nos tiene acostumbrados, despojando de la máscara, a nuestro gallo, y quedando descalificados, dándole la victoria, a macabre, nuestro gallo, finalmente, se lleva en la contienda, no como hubiéramos querido, pero, ellos no tienen la culpa, ahora sí que no tienen la culpa, sin embargo, macabre, se deja ir a las patadas, y a los embates, en contra de dar cuervo, y atención, que algo está pasando, espíritu, le está diciendo, unas cuantas palabras, a macabre, y pues el indio Cherokee, expectante, mi buen Tony, algo acaba de pasar, lo está traicionando, y lo está atacando, Dark Spirit, mi buen Tony Pérez, algo está pasando, algo fuera del presupuesto, League Dark Spirit, maltratando a macabre, y Cherokee saliéndole al quite, todo esto, es extra, oficialmente, hay ganadores, la secta, muy a su estilo, chacaleando, al que le corresponde, así es mi buen Tony, ahora sí que damos paso, ya a esta, lucha semifinal, ya nada de comenzar, con la lucha estrella, entre brazo extreme, en contra del local, Amonra, campeón ligero, de la arena GDL, no se despeguen, a través de la membresía deluxe, lucha libre, se le consigue. ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Ah! Ahí quitó nada más cargallo, pero ¿quién ganó? ¡Todo ahí va bien! ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro, de lucha libre se levantó. ¿Qué tal se están entiendo? ¡Tú lejas cabrón desde cabrera de ocho! ¿Ok? ¡Es más! Yo te quiero partir tu madre del quimbrero, ¿cómo ves? ¡Y no le importa! ¡Que toda esa pinche bolada de los rostos! ¡Te esté apoyando cabrón! ¡Es más! ¡No fue alto cabrón es! ¡Me peen! ¡Ya saben quién es cabrón es! ¡Haz! ¡Tú me hiciera yo! ¡Veteñenos! ¡Ve! ¿Qué le quitamos acá aquí? ¿Qué le quitamos acá aquí? El este... ¿El que tiene acá azul? ¿Ajá, Tartos? ¿Ajá, al mismo gallo? Ok ¿Qué le quitamos acá? ¿Cómo ves? Si van a entrevistar, si van a entrevistar, si van a entrevistar, si van a entrevistar, si ¿Por qué no irá? Pues van a meter a huevo, güey Si, mejor Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levan, ¿sí? Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levan Pero a ver, mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte Me agarraron Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Pírenla, la super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le disfrútala Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad de venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos a este buen restaurante Que se llama el asadero, cabrones Aquí hay de todo Delirios, Torina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón, la número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDL Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos A que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Del asadero Sebastián Allende Número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden, su amigo El Colorado Los invita No se les olvide No se les olvide